Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 332 del manga de Boku no Hero Academia y si en esta ocasión tenemos un excelente episodio aunque con un triste destino para nuestra waifu ya que finalmente se ha dado el peor escenario posible Shigaraki ha logrado tocar a Star pero bueno ya estaremos hablando de todo lo ocurrido a lo largo del episodio y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo 332 está titulado nuevo armamento hipersónico intercontinental balístico básicamente los misiles destructores pero bueno comenzando con el episodio observamos un flashback en el cual al parecer Star se encuentra triste ya que no ha podido incrementar su fuerza como ella quisiera debido a que se menciona que a simple vista el quirk de Star parece un don que puede hacerlo todo pero como ya sabíamos hay un límite para aumentar sus fuerzas sin importar la regla que invente esto no funciona y bueno esto es algo que ya se había dejado claro la fuerza de Star tiene límites incluso siendo superada por el propio Dolmite a mi parecer esto tiene algo que ver con la afinidad con el quirk es decir si el cuerpo no está preparado para recibir tal poder simplemente no puede hacerlo algo parecido como lo que pasaba con Deku debido al tener un quirk que no era apto para su cuerpo se le hizo muy difícil utilizar este poder por lo que si un detalle más acerca del quirk de Star es que también depende de las habilidades o afinidad con el quirk para que ella pueda asignar un poder a un objeto o persona de esta manera se aclara que los dones se ven limitados por nuestras habilidades innatas además de que tenemos una muestra del patriarcado ya que dicen que tal vez no puede aumentar su fuerza debido a que es una mujer pero rápidamente uno de ellos interviene diciendo que esos son puras patrañas ya que no es ella sino que el don es el que falla diciéndole a estar que si algo la supera simplemente debe dejarlo en sus manos ya que son humanos después de todo además de afirmar que ella ya es demasiado fuerte y que debe dejar de compararse con All Might debido a que claramente tiene sus propias habilidades y no tiene que pasarse la vida tratando de alcanzarlo ya que a pesar de todo ambos son extremadamente fuertes pero bueno dejen en los comentarios quien creen que es más fuerte Star o All Might obviamente ambos en su mejor momento pero bueno ya con este flashback todos teníamos el presentimiento de que algo muy malo iba a pasar de esta manera regresando al campo de batalla observamos como los misiles hipersónicos han llegado a lo cual Star menciona que debe sujetar esos misiles para dar un ataque con toda potencia a Shigaraki pero dice que para no fallar el tiro deben contenerlo aunque debido a que sólo tiene dos condiciones ella debe retirar la condición de los rayos láser para así poder sujetar los misiles así que será tarea de los pilotos retener a Shigaraki el tiempo suficiente para que ella pueda acertar el golpe definitivo de esta manera observamos los pensamientos de Shigaraki dándose cuenta de que Star está tratando de contenerlo por lo que está claro que ella va a dar el golpe definitivo muy pronto además de que es capaz de percibir que una gran cantidad de poder se está acercando de esta forma observamos como los pilotos se declaran listos para retener a Shigaraki el tiempo suficiente para Star ante esta situación Shigaraki se da cuenta que ambos están apostando todo en esta maniobra por lo que básicamente la batalla está a punto de terminar a pesar de que las cosas se ven muy complicadas para llegar aquí él dice que va a inclinar las cosas a su favor continuando con esto vemos como realizan un ataque perfectamente coordinado dándonos a entender el entrenamiento que han tenido tanto Star como los pilotos ya que justo en el momento en que esta termina la condición de los láseres ellos los activan para que así Star pueda sujetar los misiles de esta forma una vez Star logra retener los misiles aplica otra orden para que los misiles cambien en una dirección específica hacia Shigaraki mencionando que sólo hace falta tocar con un dedo a algo para que pueda establecer una nueva orden y lanzando directamente los misiles contra Shigaraki mientras este parece ser retenido por las naves mostrándonos en este punto uno de los ataques más poderosos vistos en Boku no Hero Academia creando de esta forma una explosión inmensa tan grande que el mismo Endeavor es capaz de percibirla demostrándonos de esta manera que Endeavor todavía sigue en Japón es decir mientras todos creíamos que él ya se dirigía al campo de batalla al parecer ellos ni siquiera se han movido o están tratando de reforzar a Star por lo que si la llegada de estos héroes top 3 no va a pasar pero bueno una vez la explosión tiene lugar finalmente se revela el terrible destino ya que observamos como incluso el mar se ha abierto ante tal explosión pero justo en el fondo del cráter observamos un pequeño orificio el cual al parecer fue creado por Shigaraki para así evitar totalmente el impacto de la explosión emergiendo de este lugar con su cuerpo totalmente calcinado en una escena realmente tremenda la verdad es que hay que reconocer esta tremenda representación por parte de Horikoshi pero bueno una vez vemos este escenario se nos explica cómo es que Shigaraki logró salvarse de todo esto mencionando que él ahora es capaz de controlar su deterioro al 100% por lo que se dio cuenta de que trabajaban algo además de que también debido al enfrentamiento con Star pudo darse cuenta que tiene un límite de sólo dos reglas además de que estaba esperando algo para acabar con él definitivamente por lo que justo en el momento en el que los misiles iban a impactar contra él él decidió crear un orificio en la base de la tierra para así evitar en gran medida el daño causado por la explosión además de que al parecer usó al nomu como señuelo para que creyeran que el impacto había acertado la verdad es que debo reconocer que en este punto si se muestra el ingenio y habilidad por parte de Shigaraki aunque en este punto como sabemos es una mezcla de all for one por lo que si soy honesto creo que esta es una demostración del increíble análisis y predicción de all for one mostrándose como el villano más terrible que hemos visto hasta el momento pero bueno continuando con la situación observamos cómo las naves deciden cubrir a Star debido a que ella al parecer en este punto está expuesta pero a pesar de los esfuerzos de las naves este es capaz de incluso utilizarlas de apoyo para así llegar más fácilmente a Star además de mencionar que él le dará un mejor uso a ese don por otro lado observamos cómo el piloto decide darle la señal mencionando que es el momento de atacar aunque Star sabe que no importa lo que haga éste logrará regenerarse así que no tiene sentido realizar ataques sin potencia de esta forma el último piloto menciona que debe estrellarlo contra ellos destruyendo la nave y de esta manera volándolos en pedazos para así acabar definitivamente con all for one y shigaraki algo que se nos muestra es que al parecer este piloto es el del flashback y aquel que siempre estuvo ahí para apoyar a Star por lo que esta duda totalmente ante la situación prefiriendo sacrificarse a ella misma en lugar de a sus compañeros dejándonos una escena realmente devastadora con una sonrisa en el rostro de Star mientras shigaraki finalmente logra sujetarla dejándonos la frase de las manos consiguen aferrarse a su objetivo cómo terminará esta batalla decisiva y bueno de esta manera termina el capítulo que demonios acaba de pasar creo que muchos teníamos en cuenta que el escenario de shigaraki robando el quirk de Star era bastante probable y en este caso al menos en esta viñeta se nos muestra que él ha logrado su objetivo aunque algo que hay que recordar es la inmensa variabilidad que tiene el quirk de Star ya que a mi parecer la decisión de no acabar con su compañero no es realmente rendirse sino en lugar de sacrificarlo a él sacrificarse a ella misma porque a pesar de que si hasta el último momento vemos a la Star gigante lo cual nos indica que tiene esta orden activa la de desviar los misiles sigue libre así que Star todavía tiene una orden para hacer algo con ella a mi parecer a pesar de que shigaraki quiera el poder de Star tocarla o acercarse a ella también es realmente peligroso por lo que a mi parecer ella activó una nueva orden en su cuerpo muy posiblemente para generar una explosión capaz de destruir a shigaraki o al menos creo que va a ser algo para nerfearlo ya que si shigaraki obteniendo el quirk de Star sería algo completamente roto y como mencioné hasta el momento no esperemos la llegada del top 3 porque al parecer ni tenían pensado ayudar pero bueno ahora hablando desde otro punto de vista creo que la caída de Star es inminente ya sea que decida sacrificarse y evitar así que su don se quede con shigaraki el héroe número uno va a desaparecer y creo que sin lugar a dudas shigaraki va a seguir con vida por lo que si se vienen tiempos más oscuros todavía donde el mundo entra en caos debido a que los villanos comienzan a levantarse y ya no hay ningún símbolo capaz de detenerlos la verdad es que sin lugar a dudas este es uno de los escenarios que yo más esperaba es decir un mundo que necesite a un héroe donde shigaraki se gane el nombre de aquel que acabó con la heroína número uno para que de esta forma tengamos la tan esperada batalla final contra deku sé que la situación parece prácticamente imposible para este personaje debido a que shigaraki no sólo tiene los quirks sino también la habilidad conocimiento y estrategia para usarlos lo cual es una verdadera locura pero a pesar de esto sigo confiando en deku y el poder del prota ya que si como lo he mencionado antes deku sigue teniendo el one for all que hasta ahora es el poder de mayor potencia que hemos visto además de que éste puede reforzarse con fajin por lo que en poder destructivo creo que él es el más alto que podremos ver además de que hay que tener mucha fe en ese quirk del segundo portador porque a mi parecer será clave para deku de igual manera el fin de estar está muy cerca creo que fue un buen personaje pero su destino estaba definido al momento de enfrentar a shigaraki no había forma de que ella pudiera acabar con el villano final creo que dio una excelente batalla lastimosamente el poder del guión estaba ahora a favor de shigaraki así que no tenía oportunidad pero bueno déjenme en los comentarios qué escenario prefieren que shigaraki logre robar el quirk o que estar haya creado una última orden para así tratar de nerfear a shigaraki lo más posible a mí la verdad es que esa opción es la que más me gusta que su muerte al menos tenga significado pero bueno de esta manera terminamos el vídeo espero les haya gustado mucho no olviden dejarme todas sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando muchas gracias a panacota luís macosta fanny morales roberto ramos benjamín ricardo óscar edifonso loredo kevin rangel vladimir ordóñez paul x 29 alex gamer emmanuel castro adrián rizko vilcher rux b roberto pedrero j daniel alvarado castillo soules le está dalmora y bárbara ninao y ahora sí sin nada más por añadir adiós me me